Como comunicado urgente, la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar, en coordinación con Tehuantepec, informó la suspensión del suministro del vital líquido durante siete días en 19 barrios. Esto por los trabajos que se realizarán en el colector principal de la obra de saneamiento, comenzando allá en San Sebastián, Jalisco, San Jacinto, Laborío y Centro. Afortunadamente ya no está lloviendo porque hay lugares donde esta construcción ha dejado estragos con la ruptura de las líneas de drenaje y ahora, bueno, sin agua potable ya se imaginará en los próximos días el reclamo social. Ayer Matías Romero, este taxi incendiado, una situación que causó pánico, desató movilización del cuerpo de bomberos para abatir el siniestro. No se reportaron las causas pero trascendió que fueron actos contra el transporte público que además habían sido advertidos en canales como WhatsApp por tratarse de un presunto grupo delictivo al interior del municipio, así en la inseguridad. Salina Cruz, a través de la policía, recibe cuatro patrullas para eficientar las labores aquí en la ciudad. El comisario de Seguridad Pública Eloy Girona Alcuria informó que como policía preventiva, bueno, pues hay que acudir a los llamados de emergencia, destacando que es de suma importancia que las víctimas hagan su denuncia. ¿Por qué? Porque si no, bueno, pues las personas involucradas, como este taxi que agarró a machetazos a su pasaje, pues simplemente pasa unas horas al interior de los separos y sale, pues simple y sencillamente al pagar una multa. Entonces es importante la denuncia y saber que contamos con más patrullas.